¡Aplausos! 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 Seguimos con Mariela y Manuel y Vanessa. El aplauso fuerte para él, para que él ha venido, un fuerte aplauso. Por lo que llevamos a Mariel Piquitol. El aplauso fuerte para él, para que él ha venido, un fuerte aplauso fuerte para él. Vamos ahora a Mariela, Tomás y Mariela. El aplauso fuerte para él, para que él ha venido, un fuerte aplauso fuerte para él. El aplauso fuerte para él, para que él ha venido, un fuerte aplauso fuerte para él. Vamos ahora a Mariel Piquitol. Mariela, también. Un fuerte aplauso. Por lo que llevamos a Mariel Piquitol. Y por el último de la dimensión quinto de segunda, la llamamos Adana Juárez Lucila. ¡Gracias! ¡Gracias! Un gran aplauso a los chicos de Guido de Sera y tenemos algunos queridos de Guido de Sera. Comenzamos entonces con José Manuel y Rodrigo. Un aplauso grande para ellos. Un gran aplauso. Ahora llamamos Agustina y Marcos. Un aplauso. Ahora llamamos Alejandro y Cabrera. Un gran aplauso. 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 ¡Adiós!